Como quisiera hoy, aprisionar el sol, adentro de esta copa Después correré a ti, y en un beso de amor, dejártelo en la boca Que los cumpla feliz Amada mía, que los cumpla feliz Eterno amor, deja más el dolor Me cubre el alma Que los cumpla feliz Y te acompañe Dios Música 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 Música